Hola mis hechizadas y mis hechizados, hoy vamos a hacer el horóscopo para las personas de signo Libra Recuerda que esto es una tendencia, tú eres la persona que va a tomar acción en el asunto Vamos a ver primero tu energía, recuerda que esta temática es amor nuevo o es amor del pasado Comenzamos desde ahora ya, ya Libra, vamos a ver tu energía Ya, bueno aquí tenemos la carta de la sota de copa Es probable que estuvieras como encajando cosas en tu vida o estuvieras como movilizando ciertas energías No, esto queda mejor, viene aquí, viene acá, etcétera Esto también puede indicar que estás tratando también de identificar que quieren cada persona con respecto a ti Que tú también estás encajando piezas en tu vida, reorganizándote, en fin Ya, esto es lo que es como un acomodador Es como cuando dicen, no, desde esto aquí se vería bien, en fin Siento que estás como muy, muy mente Tienes la energía de filmmaker Entonces estás poniéndole bastante racional a ciertas cosas No, no estás sentado esperando que lleguen las cosas Estás de una u otra manera y viendo cómo podrían ser las cosas mejores Vamos a ver amor nuevo o amor del pasado para Libra Amor nuevo o amor del pasado Bueno, tenemos un 8 de copa Este 8 de copa salió invertido Bueno, estoy encajando cosas Bueno, obviamente que tú no quieres tener ciertas desilusiones Como no quieres tener ciertas desilusiones en lo que estás Ya el 8 de copa es aquí, dice, bueno, donde estaba todo perdido Aquí renazco Aquí tú no estás renaciendo Aquí estás, tampoco te estás retirando Si no, vuelvo y repito Aquí estás encajando muchas cosas Y al estar encajando muchas cosas Es lo que estás viendo Que hay cosas que tienen que estar contigo Y cosas que no La energía está Intensa Sí, bueno, cuando uno está acomodando cosas Porque hay cosas que no le cuadran No le gustan, no le apetecen O también saca la racionalidad Que hay cosas que no debieran estar en nuestra vida Por eso sale el filmmaker Y con las energías del amor nuevo Yo siento que algo aprendiste en algún momento Es que hay cosas que tú no quieres Volver a repetir ¿Ya? Y es porque tú dices Es que esto simplemente no me cuadraría ¿Ya? Entonces, todas las energías que vayan con respecto a un amor nuevo Va a través de una experiencia del amor pasado A veces no es tan lógico Como decir Dos más dos Hay gente que sí Las experiencias no caen en el saco roto Pero hay otros que no podemos decir lo mismo ¿Ya? Bueno Yo siento que sí podrían llegar personas nuevas a tu vida Creo que alguien podría Ahí asomarse Y digo asomarse Porque Así como Cuando hay alguien que es tímido Y lo empujan los amigos para ver Ya dile esto, esto, otro Creo que va a haber inseguridad de esa persona Porque como no te va a ver predispuesta O que no vaya a aceptar cualquier cosa La persona Se puede cuestionar en el tema ¿Ya? Yo siento que Tú podrías ser la especie de una leyenda ¿Ya? Es como decir Ay, a ver Atrévete a seducirlo A deseducirla Es que esta persona es muy difícil ¿Ya? Esta persona no va a irse con cualquiera Entonces Personas nuevas podrían llegar a ti Pero podrían ver que Tú no le das Ni pelota Ni batuta Entonces De una u otra manera Va a decir Cómo puedo calar en esta persona Tampoco veo a alguien muy decidido Pero Si veo con alguien De De querer llamar tu atención Que inclusive Le puede Preguntar a sus amigos O sus cercanos Para cómo hacerlo ¿Ya? Porque a ti realmente Tú vas a tener una energía de implacable Como yo te digo Entre comillas La leyenda Porque no vas a irte Con cualquier persona Que te diga algo bonito Eso no significa Que no le hables por cortesía Pero No es cierto Esta persona puede ser un conocido Un conocido tuyo O una amistad que En algún momento se fracturó ¿Ya? Entonces Un conocido O un futuro conocido Podría transmitir La energía nueva Pero tú no Tú no te vas a conformar menos ¿Ya? Tú no vas a A generar compromisos Con personas Que tú sientas Que Que no Y aparte Que la experiencia A ti no te cae El saco roto Tú eres una persona Que sí puede tener Muy buena memoria Con ciertas cosas Que no funcionaron En algún momento Mira Saludos de oro Pero invertido ¿Eso qué quiere estar diciendo? Que la energía Es del amor nuevo Lo que tienes claro Es que no quieres ser La opción de nadie Y que de alguna Otra manera Si hay algo Que no ha saltado No lo tienes claro No vas a traer Otra energía ¿Por qué? Porque tampoco Te veo En la voluntad Es probable Que tengas Un cambio De switch Que las personas Debieran conocerse más O invertir Desde ese punto ¿Ya? No De cualquier Situación Por eso sale El dos de oro Pero invertido Es decir Yo no soy La opción de nadie Ni tampoco Quiero tener opciones Y en otro Vas a estar En otra Situación Incluso Te puedes cuestionar Las actitudes De la gente nueva Porque No te encaja No te cuadra Tiene que haber Un sentido lógico En el ámbito Emotivo Sentimental Con respecto A las energías Del pasado Eres una persona Que ha sufrido Mucho Eres una persona Que Que te ha Que se ha destrozado En algún momento Una pasión Y que Te ha hecho Tener el corazón Es fuerte Pero eso Eso no significa Que las espinitas No hayan quedado Ahí ¿Ya? Alguien De un amor Del pasado Que hizo Sufrir Mucho Aquí Es como ¿Por qué No se enamoró De mí? ¿Por qué Fue solo Pasión? ¿O por qué No me eligió? ¿O por qué Elige a otra Persona? Hay algo Que ahí Te generó Obviamente Una temática Bueno Dice que Con esa persona Del pasado No solamente Vas a poder Tener una Reconciliación Sino que también Una Reconsideración De la persona Que no es lo mismo Y Vas como A analizarlo Decir No sé Si lleguemos Tanto Para una Reconciliación Pero si Puedo ser Buena onda Ya sea Hombre o Mujer Contigo Porque no Considero Que esto Sea lo más Justo Hay gente Que no va A perdonar O porque No eligieron O porque Le dieron Batuta A otra Persona Etcétera Etcétera Ya Entonces Por eso Te doy cabida En mi vida Te perdono Te suelto Y te sano Para afuera Pero Ahí sería Ya Y para otros Bueno Voy a Reconsiderar O me voy a Dar el tiempo Y lo que yo Necesito Si te perdono Y Y volvemos A empezar Ya Pero Así Todo Y algo Como que No es Lo más Justo No es Lo que A mi Mayormente Me encantaría Ya Mira Y que Salen Tres Personas Y que Sale El Tres De Espada Ahora Como estás Mirando Con una Altura De Mirada De Ciertas Situaciones O Hechos Tú Sientes Que es clave El tema De la Comunicación Inclusive Hay cosas Que te Pueden Estar Encajando Entonces ¿Por qué No me Dijo Ciertas Cosas En su Momento Entonces Va a haber Una temática Ahí Pero Interna Tuya Muy Pesada Ya Mira Yo Siento Que Aquí Tú Con el Tema Del Pasado Tú Vaya A espiar Vaya Analizar Ya O Porque No Te Dio Su Lugar O Porque No Te Dijo Ciertas Cosas Tú No Vaya Andra Sacando Las Fotos Las Personas Entonces Hay Gente ¿Por qué No Se va A reconciliar? Porque Va a estar Reconsiderando Si la Persona Los Vale O No O Encaja En su vida Simplemente Por eso Y Esa Persona Si Tenés Que Hacerle La Autopsia Se La Va a Hacer ¿Ya? ¿Para qué? Para no caer en ciertos Patronas Porque Tú Estás Ordenando En tu Vida Tú Quieres Saber Quién Son Las Personas Y Quién Vale Y Si Están En el mismo Tema Tú La Tenés Clara No Quieres Que Te den Por Lo Mismo Si No Más Idealmente Pero En el Sentido De Valorizaciones Personales ¿Ya? Entonces Hay gente Del pasado Con quien Tú Te Vaya Reconciliar El pasado Quiere Que Tú Lo Perdones Pero Hay Cosas Que Te Van A Parecer Raras ¿Ya? Y Es Por eso Que Tú Vaya Hacerle El Recorrido El Espionaje Y Sacarle La Foto Porque De Una Otra Manera No Te Va A Cuadrar Tú Estás En Una Energía De Filmmaker Encaja Encuadra Y También Dirige O sea Tú Te Vas A Poder Dar El Gusto De Controlar Bastante La Situación ¿Ya? Entonces Empiezas Con Filmmaker Mira Es Que Tú No Quieres El Diablo No Quieres El Diablo Para Ti No Quieres Caer En Bajos Pasiones Tentaciones O Ser La Obsesión De Alguien Si De Una Otra Manera No Va Estar Dándote Tu Lugar Ya Es Como Que Tú Puedes Ser Si Es Rico Ser Entre Comillas Más Que La Obsesión La Pasión De Alguien Pero No No Quiero Después Pagar La Factura Gorda O No Quiero Simplemente Ver Una Persona Viciosa Una Persona Que No Cambio Una Persona No Evolucionada Y De Una Otra Manera Tengo Que Ser Yo La Persona Que Le Esté Dando No Voy A Estar Grabando O Yo No Voy A Estar Dando Parte De Mi Tiempo A Cualquier Persona Por Eso Tú Vas A Ser Una Leyenda Una Persona Muy Difícil De Conquistar Pero Eso No Significa Que No Quieran Conquistar Ahora Hay Gente Que Tú Vas A Decir Si Pero Tú Estás Enfocado En Esto Ya Me Ordeno Encajo Organizo Y Todo El Tema Y Con El Pasado Le Vas A Sacar Hasta La Foto Hasta El Alma Si Es Que Se Te Da La Oportunidad Porque Esto De Como Que Quiero Reconciliar Las Cosas Contigo Reconciliar Algo Es Que No Te No Correspondido No Es Suficiente Química Para Que Esta Relación Dure A Ver Te Comenté Que Hay Gente Que Le Puede Interesar Que Un Conocido O Una Amistad Y Va A Pedir La Ayuda De Afuera Pero Tú No Le Vas A Dar Ni Pelota Ni Batuta Ya Esta Persona Igual Se Va A Sentir Incómodo Yo Siento Que Tú Pones El Tema Tú Fuera Esto Lo Disfruto Y Esto Lo Escupo Ya Vas A Estar Con Esa Este Tema Mira Engaño En Esta Relación Uno De Los Dos Porta La Máscara Del Engaño Porque Aquí Por eso Digo Que No Toda La Gente Con El Pasado Te Vaya Reconciliar Porque Te Engañaron De Una Otra Manera Y Eso Para Ti No 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 Se Puede Y En Otro Es Que Simplemente Hay Cosas Que Te Van A Cuadrar Y Tú Vaya A Decir Ahora Ya Todo Me Encaja Ya Te Saqué La Foto Estás Netamente Diciendo A que Quieres Alumbrarle Luz A tu Vida Y No Vais A A Cualquier Persona Ni Cualquier Energía Pobre En Predisposición De Motivo Sentimental Te Den Pero Que Hay Opciones Hay Opciones Ya La Tenés Tan Clara Que De Una Otra Manera No Vais A Estar Aceptando Cualquier Cosa Te Mando Muchas Buenas Energías Libra Que Estés Muy Bien